Aquí estamos ensayando este precioso tema Para la honra y la gloria de Dios Bendito sea tu nombre Las campanas suenan tristes Las campanas suenan tristes Como muestra de dolor Con que ha muerto una persona Sin creer en el Señor Todo es luto y es tristeza Esperanza llegó hoy Solo se oyen los lamentos Los pesares y tormentos Y la desesperación Mas cuando muera yo No deben de llorar por mi Porque durmiendo estoy En Cristo mi Señor Será un leve dormir Y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria Coronado de victorias Cristo me recibirá Para aquel que está en Cristo El morir ganancia es Pues pasa de muerte a vida Ya no hay nada que perder Su esperanza está bien puesta En la gran resurrección Cuando Cristo victorioso Me traslade hasta los cielos No deben de llorar por mi A vivir en su mansión No deben de llorar por mi Porque en la mansión de gloria Coronado de victorias Cristo me recibirá A vivir en su mansión Amén Amén El amor Estaba